Te extraño Amor, un día tuve la oportunidad de conocerte y lo que en aquel momento no pensé era que después me haría falta verte Además, cuando no sé nada de ti comienza a extrañarte mi corazón y mi mente Y me pregunto ¿Dónde se habrá metido que se me desapareció de repente? Y sin darme cuenta me entra una tristeza al no tener respuesta de en dónde se metió la ausente Que quiero verla, tocarla, acariciarla no por segundos sino indefinidamente que el tiempo se pare para así yo tenerte y mi corazón esté feliz de por vida poseerte